¿Cómo invitar a tus familiares? Tienes que ir a tu perfil, ir a la opción plan familiar, colocas el parentesco, su correo electrónico, su número de celular y por último le damos agregar miembro. Recuerda que a tus referidos les llegará un correo para que puedan crear su propia cuenta. ¿Qué estás esperando? Comparte bienestar con las personas que tú quieras. ¡Gracias!